Bueno, como les dijimos hace un momento, el día de hoy, un integrante de este programa de Estardes nos deja para tomar nuevos bríos en su vida, abandona este barco para subirse a otro barco con otro destino. Estoy seguro que el destino que viene para esta persona pues será extraordinario. Tan extraordinario como la calidad de persona que es. El día de hoy, Navy tomará otro camino en su vida y en lo personal sabes lo mucho que te quiero, lo mucho cariño que te he tomado. Ha sido fantástico tenerte aquí por tu chispa, por tu alma, por tu buena vibra y tu naturalidad. Hoy, hoy dices adiós a Estardes. Así es, amigo, me duele mucho, los quiero mucho a todos. Tranquila, mi amor. Fíjate, Gil, que es en el programa en el que más me he sentido tranquila, feliz, y las hijas. Las hijas a todas las quiero mucho porque se convirtieron en amigas mías. Siempre llegaba, les contaba cosas, mis problemas. Los divoes, no se diga, siempre diciéndome piropos. Y ustedes, tú, Gil, todo el tiempo también me ayudaste mucho. Me regañabas cuando me equivocaba. Viri, mi hermana, mi gordota, también me ayudó muchísimo. Muchas gracias, de verdad, los aprecio a todos. También en producción, Roger, con Isadora, guau, es otro amigo mío. Que cuando yo ocupaba algo, él siempre estuvo ahí. Patricia, no se diga. Daniel, muchas gracias. Y me voy muy contenta, los voy a extrañar. Y los quiero mucho a todos. Hermosa, eres una luz y lo serás por siempre. Me faltó, Fabi. Te quiero mucho, aunque me odies. No, no te odias. No, yo sé que no. Hermosa, ¿qué te puedo decir? Tú eres y serás por siempre una luz en este programa. Eres una persona llena de mucha simpatía y de una chispa increíble que te has ganado en nuestro corazón, día tras día, nuestra confianza. La verdad es que son ciclos que concluyen para seguir con nuestra vida, con nuestro camino, nuestro rumbo y descubrir cosas nuevas. Son experiencias. Te deseo todo lo mejor. Mi amor, eres mi hermana chiquita por siempre. Te quiero mucho. Y te quiero mucho, mucho. Y siempre vas a estar en mi corazón y vas a contar conmigo. Ok. Voy a ser la madrina de tu bebé. Lo que viene, estamos seguros que viene lo mejor para ti. Te queremos muchísimo. Sabemos que te vas a enfocar al 100 en tus estudios, en tus cosas y que viene lo mejor para ti, mi amor. Y todo este gran equipo que ha estado contigo a lo largo de estos ocho maravillosos meses que nos regalaste. Recuerdo mucho el primer día que entraste aquí con tu naturalidad, que es tan peculiar y a tanto nos encanta y a tanto nos saca de carajadas. Te adoro, mi amor. Yo también. Y te adoro mucho este programa y te quedas siempre en nuestros corazones y en las páginas de Estardes. Y para eso.